...de ver a don Luis Colosio Fernández, padre de la Universidad de Colosio, y la efusividad con la que lo saluda el presidente Ernesto Díaz. En este momento aquí en la Biblioteca de Calacio Nacional, tengo la oportunidad de platicar con Juan Ramón de la Fuente, doctor, un reconocimiento, un nombramiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Medicina, y un hombre que viene de la docencia, digamos de la parte teórica, a una aplicación muy práctica de la salud de México, ¿cómo transitar de un lado a otro, doctor? Así es, creo que ha sido un reconocimiento explícito del señor presidente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, el reto es un reto formidable, pasar del mundo académico al mundo de la acción en muchos aspectos, pero creo que conservando justamente las bases, los principios, el método de trabajo de la academia, estamos a tratar de hacer el mejor de los trabajos posibles al frente de esta limitada tarea que me ha sentado en este tiempo. Son muchas las necesidades que hay en nuestro país, una impasición cada vez mejor, mayor, de mayor calidad y cantidad de la salud, y los recursos que serán limitados. ¿Cómo optimizar? Yo diría, doctor, yo soy y he sido un convencido de que mucho de lo que es el gasto se puede revisar y optimizar hoy que estamos en una área de fin. Así es, habrá una reorglación.